La violencia contra las mujeres no cesa en Jalisco. En menos de una semana se han registrado cuatro agresiones en contra de mujeres. A tres de ellas las agredieron sus exparejas. Un nuevo caso ocurrió en Sierra Nevada y Cerro Nevado, en Lomas del Mirador, etapa 6, en Tlajomulco de Zúñiga. El hombre llegó y atacó por la espalda con un cuchillo a su expareja de 51 años. Además le realizó diversos disparos, por lo que la mujer comenzó a pedir ayuda a gritos. El agresor intentó huir, pero debido a que un vecino de 45 años había escuchado los gritos, intervino y trató de detener al atacante, pero este lo hirió con un cuchillo. El atacante de 53 años escapó. Se refugió en una vivienda de la calle Cerro La Mira, a unas cuadras de distancia, pero fue detenido por policías municipales. A él le localizaron una arma de fuego fajada a la cintura, abastecida con varios cartuchos útiles. Por ello fue puesto a disposición del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres. Se desconoce si se encontraba bajo los efectos de alguna droga. El fin de semana se registró otra agresión contra una mujer de nombre Sandra Paola, la cual se encuentra en coma inducido después de que fue agredida por su expareja frente de sus hijos de 8 y 4 años. El sujeto fue capturado en un hospital privado ya que quiso quitarse la vida. Días previos, Alondra Liliana y su madre Liliana fueron atacadas a balazos dentro de la agencia ministerial de Poncitlán por su esposo y yerno respectivamente. Ambas murieron mientras que el feminicida fue detenido. Informo para Noti13, Elizabeth Ibal.